Nos metemos ahora en el fútbol, en el torneo Federal B, en lo que ha dejado el gran empate conseguido por Racing en condición de visitante ante la Comisión de Actividades Infantiles, imágenes del primer tiempo en el arranque nomás, Brian Orozco marcaba el primer gol del partido, a los dos minutos ya ganaba el equipo a Churro Racing que se termina trayendo un punto muy importante aquí vemos la gran definición de Kowalski marcando el segundo gol a los 7 minutos del segundo tiempo parecía que la CAI se quedaba con los 3 puntos, que resucitaba Racing perdía 2 a 0 pero quedaban todavía por jugar más de 30 minutos y allí vino la reacción del equipo de Marcos Guillermo Samso a través de un pajarito romero inspirado que le cambió la cara sin dudas en el segundo tiempo al equipo, aquí vemos una situación más que tiene la CAI, una buena jugada, el remate de Reynoso que le da con pierna zurda se va cerca del arco defendido por Nicolás Cotet aquí el gol de Racing, el descuento, Villalba aparece entre los centrales para definir muy bien el Dibu el hombre que viene del fútbol metropolitano marcando el primer gol de Racing, el descuento eso sucedía a los 13 minutos del segundo tiempo la CAI tiene otra chance más y Racing que iba a encontrar en esta buena combinación en este desborde de Roberto Daniel Romero, el pájaro que tira al centro la toca a la guisa y aparece el oportunista, Martín Bataller de cabeza para poner de esta manera el segundo gol, el 2 a 2, punto importante el que se trae Racing porque significa ser de esta manera el único puntero de la zona 1 del torneo federal B de fútbol compartimos resultados en placa de lo que ha dejado justamente esta nueva fecha del torneo con los resultados más importantes que se han dado por supuesto en esta fecha que tuvo a Independiente de Río Colorado vencedor de Sol de Mayo por 3 tantos contra 2 lo dicho, la CAI terminó empatando con Racing 2 a 2 sabiendo también que en la próxima fecha, en la séptima, Racing va a recibir a Independiente de Río Colorado y Cruz del Sur de Bariloche será local de la CAI, queda libre en este caso Sol de Mayo en lo que significa lo más importante de esta nueva jornada de lo que significan los resultados y la próxima fecha pasamos también a la tabla de posiciones así ha quedado el grupo 1 con Racing puntero 10, 9 para Independiente de Río Colorado 5 tiene Sol de Mayo, mismo puntaje que la CAI de Comodoro y con 4 Sol de Mayo, perdón Cruz del Sur, aunque tiene un partido menos el elenco cruzado Racing que de poder lograr un resultado importante el próximo fin de semana partido que iría el domingo a las 11 de la mañana Ante Independiente de Río Colorado, un rival directo, prácticamente aseguraría la clasificación a la siguiente instancia está en una situación muy importante realmente el equipo de la ciudad Muy bien, de esta manera llegamos nosotros al cierre del primer bloque recordando además que esta es una semana clave para el básquetbol y el torneo nacional de ascenso porque Huracán arranca a jugar los play-offs, la hora de la verdad, como dicen comienza a jugarse los play-offs de esta reclasificación Huracán juega el próximo miércoles 21 a 30 aquí en nuestra ciudad, en la cancha de Globo, allí en el Atilio Oscar Biglione recibe a Olimpo en la serie de reclasificación que recordemos es al mejor de 5 partidos miércoles y viernes, los dos primeros juegos aquí en Trelew lunes y miércoles se traslada la serie a Bahía Blanca sí